Amigos, sean todos bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 7 del tiempo ordinario en el ciclo C, es decir, el ciclo de San Lucas. La vez pasada, al escuchar las bienaventuranzas, seguramente sentíamos la altura a la que Cristo nos llama y creo que esa misma tónica nos va a orientar en el pasaje de hoy, que también es del capítulo sexto del mismo Evangelio de Lucas. Pero empecemos por hacer una oración. Pidamos la gracia del Espíritu Santo para comprender esta palabra del Señor con el mismo espíritu que Él nos la concedió. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El texto que tenemos es del capítulo sexto de Lucas, ya lo dije. Son los versículos del 27 al 38. Especial importancia van a tener los verbos dentro de este pasaje porque básicamente todo empieza con un mandato de Cristo, con un imperativo de Cristo, que es un verbo, el verbo amar. Pero vamos por partes. Entremos en el texto mismo. Aquí tenemos nuestro pasaje y como de costumbre, leemos primero la traducción al español. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da. Y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remesida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos. Ese es el texto que tenemos. Es un texto relativamente extenso. Y entre tantas cosas que nos enseña Cristo, yo quiero destacar aquí dos ideas centrales. Primera, que la referencia para todos nosotros es el Padre Celestial. Es lo primero que debemos tener claro. Es más, se puede decir que este pasaje, antes que ser un conjunto de mandatos hacia nosotros, es Cristo contándonos cómo es Dios. Te puedo asegurar que tu perspectiva de este pasaje cambia completamente si lo miras así. Repito, este es Cristo contándonos cómo es Dios. Y porque Dios es así, y nosotros somos sus hijos, lo normal, lo natural, es que nosotros obremos como Él obra. En eso consiste este pasaje. Vamos por partes, desgranando un poco de la riqueza semántica que tienen estos versículos, estos doce versículos. Ese alá es una conjunción adversativa, pero El verbo acúo, acúo es el verbo para oír, escuchar. Entonces, dice Cristo, pero A vosotros, lego, digo ¿Vosotros quiénes? Tois acúsin, los que escucháis, a vosotros los que escucháis, digo Agapate, que es el imperativo plural de agapao, que es amar Agapate tus ectrus timón La palabra ectros es una palabra muy fuerte Creo que incluso queda Disminuida Podríamos decir que queda disminuida Al traducir por enemigo En griego Como en otros idiomas Hay varias maneras de expresar La oposición La enemistad La rivalidad Una de las palabras más fuertes en griego Para expresar Al adversario es Ectros Ectros Es aquella persona Que Bueno, tomado como sustantivo desde luego Porque también puede ser como adjetivo Ectros es aquella persona Que tiene Una Raíz de odio Hacia la otra persona Es el que Tiene por propósito Hacerme mal Es el que piensa en mi daño Por eso te digo Es una palabra muy fuerte Y es difícil encontrar en toda la Biblia Un mandamiento Una palabra de Cristo Que sea más radical Y que parezca más absurda A oídos humanos Que lo que aquí aparece Agapate Agapate Tus estrus Tumon Amad A los que piensan Y desean Lo peor para vosotros El que tiene En su corazón Ese fastidio Ese Esa repulsión Hacia mí Esa es la persona A la que Cristo Me invita Me llama Me manda Amar Nos vamos a dar cuenta Que el amor Como aparece aquí Está siempre conectado Con el hacer De lo que se trata Es de un hacer Por eso El paralelo Calos Adverbio Que significa Bien Originalmente Es como Bellamente Hermosamente Pero calos Como adverbio Pues significa Bien Algo bien hecho Calos Poyeite Toismisus Infimaz Haced Bien Haced Lo bueno Toismisus Infimaz Miseo Es un verbo Que hemos encontrado Algunas veces Y que es el verbo Que indica Que indica El odio Toismisus Infimaz Es decir Los que os odian Entonces Esto no hay manera De maquillarlo La palabra Que aparece En este evangelio De Lucas Y que nos remite A la enseñanza De Cristo Es una palabra Que Indudablemente Nos Nos rebasa Se trata De hacer El bien Se trata De amar Amar Al que Desea Lo malo Para mí Al que Piensa En mi daño Ese es el que Estoy invitado A amar Pero Al decir Estas palabras De inmediato Uno experimenta Su límite Uno experimenta Que Pues que no puede Hacerlo Que eso Le supera Por eso Insisto En que La primera Capa La primera Línea De interpretación En este evangelio Es Verlo Como una Especie De Descripción Del obrar De Dios Pongamos Este Este texto Pero Desde la Perspectiva Del actuar Divino Que tenemos Ahí Que Dios Ama A los Que tratan De destruirlo Que Dios Ama A los Que piensan Como acabar Con él Si ello Fuera posible Por supuesto Es imposible Y que Dios Hace Lo bueno Lo hermoso Lo bello Dios Hace lo bello Y hermoso A aquellos Que lo odian Por supuesto Esta manera De obrar Es una manera De obrar Divina O sea Que en cierto Sentido La síntesis De este evangelio Es Estamos llamados A obrar Como Dios Lo cual No podremos Hacer Si Dios No vive En nosotros Por eso La importancia De la palabra Hijo Que va a aparecer Más adelante Nosotros Somos Los Somos Somos Los hijos Del Altísimo Del Altísimo Esos somos Nosotros Y como Somos Hijos De él La vida De Dios Está en Nosotros Todo este Evangelio Resulta Incomprensible Si no partimos De la base De que La vida De Dios La vida De Dios Está en Nosotros Nos sigue Diciendo Cristo Eulogoi Eulogueite Eulogueite Tus Cataromenus Y más Cataromenus Y más Catará Es Una Maldición Cataromenus Del verbo Catará O mai Significa Maldecir Entonces Entonces los Cataromenus Y más Son los que Os maldicen Y el mandato Es Eulogueite Eulogueite Eulogueo La raíz Eul La hemos encontrado Muchas veces Significa algo Bueno Evangelion Es la buena Noticia Entonces Cuando aquí Se habla De Eulogueo Pues se habla De Decir Bien Se habla De Bendecir Bueno Literalmente Literalmente Eulogueo Es hablar Bien De otro En el Nuevo Testamento Prácticamente Se asocia Con lo que Nosotros Entendemos Por Bendecir Estamos de Acuerdo Bendecir Que es un Acto Propio De la Religión Pero es Es bello Caer en Cuenta Que cuando Aquí se Dice Eulogueo Se está Hablando De eso De referirse En buenos Términos Dar buena Referencia Hablar Bien Hablar Bien Del que Habla Mal De Mi Hablar Bien De aquel Que Dice Mal De Mi De aquel Que Me Maldice Entonces Conviene No apagar Ese sentido Original De Eulogueo Como es Alabar O hablar Bien Alguien Proponía No hace Mucho En un Meme En internet Alguien Proponía Que nosotros Tenemos que Practicar Los cristianos Tenemos que Practicar La murmuración Al revés Porque la Murmuración Significa El hablar Mal Del que No está Presente La murmuración Al revés Es el Eulogueo Habla Bien Del ausente Cuida Cuida El nombre Del que No está Pero aquí Es un caso Extremo Lo que nos Trae Cristo Porque nos Está Hablando De Realizar Esa Acción Con Referencia O en relación Con aquellos Que nos Maltratan Con sus Palabras Proseu Gesté Del verbo Que indica Orar Interceder Proseu Gesté Proseu Jumay Es orar Proseu Gesté Orad Periton Eperia Zonton Eperia Zonton Esos Son Los Que Hablan Mal Esos Son Los Que Difaman Entonces El Versículo 27 Se Refería A Las Acciones El Versículo 28 Se Refiere A Las Palabras Así Obra Dios Con Nosotros Esto Tengo Que Repetirlo Varias Veces Porque No Estamos Acostumbrados A Tomar Como Referencia Aquello O mejor Dicho Aquel Que era La primera Referencia De Cristo Es decir El Padre Celestial Todo Este Lenguaje De Cristo Es el Lenguaje De una Persona Que De día Y de noche Tenía Como Referencia Mi Padre Mi Padre Mi Padre Cómo Es Mi Padre Cómo Es Él Eso Es Lo Que Interesa Ahora Vamos Con el Daño Que Se Refiere Totip Tontice Tip Ton Tice Totip Tontice Epi Tensiagona El Verbo Tipto Es Golpear Está En dativo Ahí Totip Tontice El Que Al Que Te Golpea Epi Tensiagona Entonces Esa Esa La Mejilla Pareje Kaiten Allen Pareje Es un Verbo Muy Bonito Es el Verbo Parejo Para Ejo Es como Tener Al pie Según Dicen Algunos Diccionarios Que Estudian Etimologías Griegas Para Ejo Se Refiere A cuando Una Persona Va A vender Algo Y Lo Ofrece Así Cercanamente Lo Que Se Tiene Al Pie Como En Una En Una Negociación Cercana Entonces Parejo Significa Significa Presentar Hacer Presente Ofrecer Digo Que es Un verbo Que tiene Una Sorpresa Porque De Parejo Viene La Palabra Parucía La Parucía Es La Presentación Es El Presentarse Cristo La Gran Presencia De Cristo Que Por Supuesto Alude A Su Última Venida Por Por Eso Cuando Nosotros Hablamos Aquí De Parucía Estamos Hablando Del Momento En Que Cristo Se Hace Presente La Palabra La Utilizaban Los Generales Victoriosos Los Generales Victoriosos Griegos O En General De Ese Mundo Antiguo Que Hablaba Tanto Con El Griego Entonces La Parucía Era Como El Desfile Era El Despliegue Entonces La Parucía De Cristo Es Es Su Su Desfile Triunfal Al Final De Los Tiempos Es El Momento En El Que Él Se Presenta A Vista De Todas Las Naciones Esa Es La Parucía Que Viene De Este Verbo Parejo Esto Parece Imposible Pero ¿Cómo Ha sido Dios Con Nosotros ¿Cuántas Veces Hemos Despreciado Sus Regalos ¿Cuántas Veces Le hemos Golpeado Y No Algo Tan Sencillo Como Golpear En La Mejilla Sino Que Lo Hemos Golpeado En El Honor Que Le Es Debido En El Amor Que Espera De Nosotros Y Que Nos Ofrece ¿Cuántas Coy Apó Tu Airontos Su Tojimation Coy Tonjitona Me Colises Entonces Dice Cristo También Airontos Airontos Es Un Participio Que está En genitivo Por la Preposición Apó Apó Tu Airontos Su Tojimation Coy Tonjitona Me Colises Entonces ¿De qué Se trata Aquí? Aireo Es Levantar O Quitar Originalmente Es Levantar Entonces Airontos Es El Que Levanta El Que Quita Airontos Su El Que Te Quita Tojimation Himation Es Es la pieza Más Externa Del Vestido En Aquella Época Lo Hemos Encontrado En Otros Pasajes Es Lo Que Se Suele Traducir Por El Manto Típicamente El Vestido De La Gente En Aquella Época Tenía Algo De Ropa Interior Luego Venía La Túnica Gitona Y Luego Venía Himation El Manto La Túnica Tanto Para Hombres Como Para Mujeres Cubría Todo El Cuerpo Y El Himation El Manto Era lo Más Externo Servía Para Abrigarse Servía Para Cubrirse La Lluvia Servía Como Cobija Por La Noche Entonces La Última Línea Llamémosla Así La Última Línea De Protección De Una Persona Era Su Gitona Es decir Es decir Su Última Línea De Protección Era La Túnica Porque Porque Ya es Lo Último Que Le Quedaba Ya Quitando La Túnica Ya Se Consideraba Desnuda La Persona Aunque Repito Se Utilizaba Algo De Algo De Ropa Interior En Aquella Época Entonces Gitón Gitón O Gitona A veces Está Hablando De La Esa Túnica Es decir Esta Es La Invitación A La A La Entrega Total Y Observemos Que Esto Fue Exactamente Lo Que Hizo Cristo En Su Pasión Es Es decir A Cristo Le Quitan El Manto Ese Manto No Vuelve A Aparecer Cuando Lo Azotan Lo Golpean Le Quitan La Túnica Para Golpearlo Pero Dice El Texto De La Pasión Le Devolvieron Su Túnica Llegado Al Lugar De La Al Lugar De La Crucifixión Le Quitan Le Le Quitan Esa Túnica Es decir Lo Pierde Todo Esta es la Invitación A Darlo Todo Y dice Aquí Me Coluses Me Coluses Ese Ese Verbo Coluses Está Aludiendo A Lo Que Es Esconder El Verbo Es Colio Por Cierto No Quedó Escrito Aquí Bueno Ya Corregiremos Eso Colio Colio Es El Verbo Que Significa Esconder Esconder Como Cuando Se Trata De Proteger Algo Imaginémonos Una Persona Que Es Atracada En La Calle Y La Persona Trata De De Alguna Manera De Proteger Algo De Su Dinero De Sus Bienes Es Esconder Para Proteger En Este Contexto Entonces Cristo Está Invitando A Una Actitud Tan Radical Que Realmente Nos Remite Al Actuar Divino Se Puede Mirar Por Supuesto No Literalmente Pero Se Puede Mirar Lo Que Cristo Nos Dice Aquí Se Puede Mirar Como Un No Reservarse Nada En El Fondo Lo Que Cristo Está Diciendo Es Eso No Te Reserves Nada Panti Panti Aitum Tise Didu Aiteo Es Pedir Apaiteo Que También Aparece En Este Versículo Apaiteo Apaiteo O sea Apó Aiteo Es Pedir De vuelta O sea Reclamar Lo que Uno Ha Dado Entonces Fíjate El juego De palabras Que Aparece Aquí Panti Panti Aitum Dice Didu A todo El que Te Pide Porque Es Panti A todo A todo El que Te Pide Didu Da Del verbo Didomi Por supuesto Cai Apó Tu Airontos Tasa Me Apaiteo Y Dice Aquí Cai ¿Quién Es Airontos Pues Airontos Es El que Otra vez Del verbo Aireo Que es Levantar Que es Quitar ¿No? Entonces Apó Tu Airontos Tasa Neutro Plural Airontos Es El que Quita Es El que Toma Tasa Lo tuyo Y Del que Toma Lo tuyo Me Imperativo Negativo Me Apaiteo No Reclames No Reclames Es decir No pidas De vuelta Lo que Está pidiendo Aquí Lo que Está pidiendo Aquí Cristo Es una Generosidad Sin límites Que Que Por supuesto Escapa Completamente A las Fuerzas Humanas Pero Vuelvo A repetir Nos Está Contando Cómo Es Dios Para Que Nosotros Sepamos Qué Significa Ser Hijos De Dios Ser Hijos De Dios Es Obrar Así Y Cuanto Más Obremos Así Más Se Realiza En Nosotros El Misterio De La Afiliación Divina Así Es Dios Por Otra Parte Hay Algo Muy Importante Aquí Muy Importante Y Es Que Cuando Una Persona La Tratan Mal Y Ella Trata Bien Le Quitan Y Ella Entrega Le Insultan Y Ella Bendice La Odian Y Ella Ama Esa Persona Por Supuesto Está Obrando Como Dios Es El Caso De Los Mártires Es El Caso De Los Grandes Héroes De La Misericordia Es El Caso De Tantos Santos O sea Por Una Parte Lo Que Ya Hemos Dicho Varias Veces Está Obrando Como Dios Pero Viene Otra Parte Esa Persona Es Libre Esta Es Otra Dimensión De Esto Esa Persona Es Libre Como No Está Amarrada Ni A Su Gimatión Ni A Su Gitón Es decir No Está Amarrada Ni A Su Manto Ni A Su Túnica Como No Está Amarrada Ni A Su Fama Ni Al Cariño De Otros Ni A La Opinión De Otros Cuando Obra Obra En Libertad O sea Que Este Evangelio Por Una Parte Nos Está Contando Como Es Dios Pero Por Otra Parte Nos Está Contando Cuál Es La Senda De La Verdadera Libertad La Verdadera Libertad Es Esta La De La Persona Que No Depende No Depende De Lo Que Otros Opinen Por Ejemplo Si Lo Maltratan Si Lo Insultan No Depende Su Comportamiento Del Comportamiento De Otros Esta Es La Verdadera Libertad Esta Es La Libertad Que Tienen Los Que Son Hijos De Dios Si Una Persona La Tratan Mal Y Empieza A Tratar Mal Si Una Si A Una Persona La Insultan Y Ella Empieza A Insultar Esa Persona No Es Libre La Volvieron Un Manojo De Insultos Es decir La Cambiaron El Que Es Hijo De Dios Es Una Persona A La Que Nadie La Cambia Sino Dios Tú No Me Vas A Volver Malo Porque Me Trates Mal No Vas A Lograr Que Yo Te Insulte Porque Tú Me Estés Insultando No Me Voy A Volver Egoísta Porque Tú Seas Egoísta Esa Esa La Libertad Del Hijo De Dios Y Esa Es La Libertad Que Cristo Quiere Para Nosotros Es Como La Segunda Gran Enseñanza Que Aparece En Este Evangelio Ahora Aparece Otro Criterio Caicazos Célete Hina Poyosin Humin Hoyanthropoi Oyeite Autois Jomoyos Jomoyos Ese Ese Aquí Está Como Adverbio Claro Jomoyos Quiere Decir De La Misma Forma Es La Raíz Que Se Utiliza Como Ya Lo Hemos Dicho Cuando Se Habla De Homogéneo Cuando Se Habla De Homosexual Es La Raíz Indica Lo Que Es Semejante Entonces Homogéneo Es Lo Que Pertenece Todo Al mismo Género Homosexual La Persona Que Tiene Su Preferencia Sexual Por Los Del Mismo Sexo Que Nos Dice Cristo Aquí Cazos Célete Hina Poyos In Humin Hoyan Tepoy Así De La Misma Forma Que Quereis Que Obren Con Vosotros Los Demás O Sea Los Hombres Oyeite Utois Homo Hacédselo Vosotros Igualmente Obrada Así Este es otro Criterio O sea No te guíes Por la que el otro Quiere hacerte Guíate Por lo que tú quisieras Que el otro Fuera contigo El criterio No es lo que la otra Persona Hace Sino El criterio Es Lo que tú Quisieras Que esa Persona Hiciera Eso que tú Quieres Que la Persona Hiciera Que puede Parecer Ideal Que puede Parecer Utópico Eso que tú Quieres Que la Persona Haga Eso es Lo que tú Vas a Hacer Vuelve El ideal Realidad Vuelve La fantasía Realidad Vuelve La utopía Realidad Porque si tú Te quedas Pensando En qué bonito Sería Que el otro Actuara De tal Forma O si Él se Queda Pensando Qué bonito Sería Que Nelson Actuara De tal Forma Pues los Dos Nos quedamos En la Utopía Haz Realidad Lo que tú Deseas Pasa Del Pensamiento A la Palabra Perdón Del Pensamiento A la Acción Y ahora Viene El Argumento Cai E Agapate Tus Agapontos Y Más Si Agapate Si Amáis Tus Agapontas Y Más A los Que Os Aman Esta es La que Muchas Veces Hemos Llamado La Lógica De La Transacción O sea Que este Es Otro Modo De Leer Este Evangelio Cristo Quiere Que Pasemos De La Lógica De La Transacción A La Lógica De La Gracia Y De hecho Mira La Pregunta Que Hace Si Amáis A Los Que Os Aman ¿Cuál Gracia Tenéis? Esa es La Traducción Literal De Esa Pregunta Poya Es Una Pregunta Interrogativa Pollos Poya Poyon Significa ¿Cuál? De Entre Varios ¿No? La Construcción Nominativo Verbo Ser Y Dativo Se Utiliza Para En Tanto En Griego Como En Latín Se Utiliza Para Indicar Pertenencia Para Indicar Lo Que Uno Tiene Es Un Modo Podríamos Decir Oblicuo Más 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 Elegante Más Más Social Que De Decir Lo Que Uno Tiene Por Ejemplo Un Padre De Familia En Antigua Roma Podría decir Sunt Mickey Quincue Liberi Eso Sería Algo Así Como Tengo Cinco Hijos Sunt Mickey Son Para Mí Cinco Liberi Cinco Hijos Entonces Aquí Lo Que Cristo Pregunta Es Eso Voy Ajaris Cual Gracia Estim Jumin Cual Gracia Para Vosotros Es decir Cual Gracia Tenéis Que Gracia Tenéis Y Es Curioso Pues Por Tanta Polémica Que Ha Habido En La Teología Es Curiosa La Traducción Que Nos Encontramos Porque La Traducción Dice Que Mérito Tenéis Que Mérito Tenéis La Neovulgata Es Escrupulosa En La Traducción Dice Es Si Diligitis Eos Cui Vos Diligunt Cue Vobis Est Gracia Cual Es La Gracia Vuestra O sea Literalmente Eso Es Lo Que Dice Y Si Amáis A Los Que Os Aman Cual Es La Gracia Vuestra Puede Parecer Un Puede Parecer Un Poco Que Diríamos Difícil De Entender La Palabra Gracia Aquí Queda Un Poco Difícil De Entender Que Gracia Tenéis Como Que No Se Entiende Mucho Estamos En El Versículo 32 Hay Una Traducción Al Inglés Que Dice What Is Your Credit Credit O sea Que se Puede Contar De Bueno En Ti Que Se Puede Contar De Bueno En Ti Esa 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 Harris Siempre Es algo Que Que Está En La Persona Y Esa Esa Que Indica Como Una Relación Positiva Una Relación Una Relación Constructiva Una Relación Favorable Entonces La Pregunta Aquí Es Que se Te Puede Acreditar Siguiendo La Línea Del Inglés Pero También Se Puede Mirar De Este Modo Cual Gracia Queda Para Ti Cual Gracia Queda Para Ti Es decir Que Habría Realmente De Bueno En Lo Que Tú Haces O También Que Haría Que Dios Mirara Con Favor ¿Qué Haría Que Dios Mirara Favorablemente Tu Acción Hasta Ya Llegamos En La Traducción Y Si Amáis A Los Que Os Aman ¿Qué Haría Que Dios Mirara Favorablemente Tu Acción ¿Por qué Ponemos Aquí O Dónde Entra Dios Aquí Porque La Gracia Tiene Tiene Su Fuente Primera En Dios Así Por Ejemplo El Ángel Gabriel Le Dice A María Has Encontrado Gracia Ante Dios El Evangelio De Lucas Nos Dice Que Cristo Crecía En Gracia En Primer Lugar Ante Dios También Ante Los Hombres Entonces Si Amáis A Los Que Os Aman ¿Qué Haría Que Dios Mirara Favorablemente Tu Acción Lo Que Tú Haces Y Parece Que Eso Tiene Sentido Porque El Resto Del Versículo Alude A Una Perspectiva Completamente Religiosa Porque Hoi Hamartoloi Hamartía Es Pecado Los Hoi Hamartoloi Son Los Pecadores Porque Los Pecadores Tus Agapontas Autus Agaposin Los Pecadores Aman Agaposin ¿A Quienes Aman? Agapontas Autus A los Que Los Aman A Ellos Entonces Fíjate Que No Estamos Descaminados Cuando Damos Una Interpretación Religiosa A La Palabra Haris Aquí Dice Dice La La Pregunta Es ¿Cuál Gracia Tenéis? Pero Lo Importante Es ¿Cuál Gracia Tenéis Ante Dios? ¿Cuál Gracia Tenéis Ante Dios? Y Ese Dios Lo Ponemos Como Referencia Porque Es La Fuente De La Gracia Porque Es La Gracia Que Importa La Mirada Favorable Del Dios Altísimo Es La Que Importa Entonces Siguiendo Esa Línea De Interpretación El Texto Sería Este Y Si Amáis A Los Que Os Aman ¿Qué Haría Que Dios Mirara Favorablemente Vuestra Acción? Porque Los Pecadores Los Pecadores A Los Que Dios Pues Claramente No Mira Favorablemente O sea Les Puede Hacer Bien Pero 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 Que Le Hagan Que Despierten En Dios Ese Favor Pues No Los Pecadores Aman A Los Que Los Aman Entonces Tú Estás Obrando Como Los Pecadores Entonces ¿Cuál Es Tu Gracia? ¿Qué Gracia Tiene Lo Que Tú Estás Haciendo? En La Misma Línea Van Los Pasajes Que Sigue Caigar Ean Agazo Poyete Tus Agazo Poyuntas Y Más Poye Vemine Haris Estim Agazo Poyeo Agazo Significa Lo Bueno Lo Correcto Que Es Además Honorable De Ahí Viene El Nombre Agata De Ahí Viene El Nombre Agueda Hay Una Santa Famosa Que Santa Agueda Virgen Y Mártir Entonces Agazo Poyeo Es El Obrar Correctamente Aquí Traducen Por Hacer Bien A Mí Personalmente Me Gusta Más Hacer Lo Correcto Porque Agazos Agazos Va Un Poco Más En El Sentido De Lo Correcto Lo Correcto Cuando Nosotros Vemos Una Persona Agazos Es Una Persona Que Es Buena Pero No Buena En El Sentido De 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 La Bondad Que Nos Inspira Pero Si No Es Es El Que Es El Que Obra Bien El Que Obra Correctamente El Que Obra Correctamente Entonces Si Obráis Correctamente Si Hacéis Lo Correcto Podríamos Decir Porque es Del verbo Pollo Que es Hacer Pollo Y si Y si Hacéis Lo Correcto Tus Agazopoyuntas Y si Hacéis Lo Correcto Con Los Que Hacen Lo Correcto A Vosotros Que Haría Que Dios Mirara Favorablemente Vuestra Acción Porque Dios Miraría Favorablemente Vuestra Acción Y Otra Vez Los Pecadores Lo Mismo Hacen Los Pecadores Entonces De lo Que Se Trata Es De Hacer Lo Correcto Incluso Con Aquellos Que No Son Correctos Conmigo Y si Danícete Del Verbo Danécho Danécho Es Prestar Dar En Préstamo Si Se Utiliza En Voz Pasiva Significa Pedir Prestado Y Si Dáis Prestado Dáis En Préstamo En favor De Los Que Esperáis Recibir Ese Sejón Está En Genitivo Ese Pronombre El Pizete El Pizzo Es Esperar El Piz En Griego Es La Esperanza La Fe Es Pistis La Esperanza Es El Piz El Pizete Es Esperar Pero Ojo Con Esto Que La Esperanza Tiene Un Sentido Tiene Tiene Sentido Muy Concreto Aquí Es Como Como El Que Sabe O sea No Es La Esperanza De Deseo Es La Esperanza Del Que Tiene Una Certeza Si Pones Aquí La Esperanza Simplemente Como Un Deseo Se Daña Completamente El Significado De Lo Que Cristo Nos Está Diciendo Dice Cristo Si Prestáis De Quienes Esperáis Recibir Queda Débil Propiamente Por La Fuerza Del Verbo El Pizzo Propiamente Habría Que Decir Algo Así Como Si Dáis Si Prestáis A Aquellos De Quienes Sabéis Que Recibiréis Porque El Pizzo El Pizzo Hace Referencia A Ese Tener Tener Como Una Una Certeza Y Esa 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 Grandeza Precisamente De La Virtud De La Esperanza No Es Únicamente El Desear No Es Simplemente El Desear En Este Contexto Por Lo Menos No Es Así La Raíz La Raíz Anterior Del Pizzo Es El Pomay Y El Pomay Significa La Persona Que Se Anticipa Que Tiene Una Expectativa Como La Expectativa De Quien Aguarda Que Llegue Una Celebridad O Que Se Haga Un Concierto Entonces Queda Un Poquito Diluido El Sentido Cuando Se Dice Si Prestáis Aquellos De Quienes Esperáis A Recibir Es Que Esperar A A veces En Castellano Es Algo Así Como Yo Deseo Yo Deseo Yo Deseo Quisiera Que Se Diera Es Es Mucho Más Fuerte El Pizzo Repito Viene De El Pomay Entonces Si Prestáis A Aquellos De Quienes Sabéis Que Recibiréis Y Otra Vez La Misma Pregunta Poya Humen Haris Estin Que Haría Que Dios Mirara Eso Favorablemente Y Otra Vez Es La Tercera Kai Hamartoloi Hamartolois Danitsusin Hina Apolavosin Ta Isa También Hamartoloi También Los Pecadores Danitsusin Es El Verbo Prestan Dan En Préstamo A Los Pecadores Hina Hina Indica El Propósito Para Para Apolavosin De Apolambano Para Recuperar Para Recuperar Apolambano No es Simplemente Recibir Que es Lambano Apolambano Es Recuperar Para Recuperar Taísa Para Recuperar Lo Mismo Por eso Te digo Que el Pizzo Se Queda Corto Si lo Traducimos Simplemente Por Esperar Es El Saber Que Voy A Recibir Entonces La Lógica De La Transacción Está Marcada Por Lo Que Yo Sé Que Voy A Recibir Mientras Que Cristo Nos Está Llamando A Otro Tipo De Lógica Plen Entonces Al Contrario Agapate Tus Extrus Amada Vuestros Enemigos Extrus Jimón Enemigos De Vosotros Agapate Tus Extrus Jimón Entonces Es Lo Que Nos Está Proponiendo Esta Es La Lógica La Gratuidad Al Contrario Amada Vuestros Enemigos Y Obrad Correctamente Obrad Correctamente Y Prestad Meden Apel Pits Sin Recuperar Eso Es Lo Propio De La Lógica De La Gratuidad Es El Que Presta Sin Pretensión De Recuperar Porque Así Es Dios Con Nosotros Y Será La Recompensa De Vosotros Abundante Y Seréis Hijos Jips Jipsist Uno Uno De Los Nombres Más Bellos Para Referirse A Dios Y Seréis Hijos Del Altísimo Jotiautos Porque Él Jrestos Estin Él Es Él Es Bondadoso Él Es Bondadoso Jrestos Él Es Bondadoso Jrestos Estin Epitus Ajaristus Acuérdate Que Haris Es Gracia Ajaristus Son Los Que No Tienen Esa Gracia Son Los Desagradecidos Los Ingratos Nuestras Palabras En Español Siguen La Lógica De Estas Palabras Como Las Plantea El Griego Bene Facite Dice El Latín Et Mutu Undate Niquil Desperantes Mutu Undate Que Quiere Decir Es El Prestar Es El Prestar En En Latín Existe El Verbo Prestare Pero Prestar En Latín Es Conceder Et Bene Facite Mutu Undate Niquil Desperantes Sin Esperar El Retorno Ederit Merches Vestra Multa Y Será Grande Vuestra Recompensa Ederit Is Fili Altissimi Seréis Hijos Del Altísimo Cuida Cuida Ipse Benignus Es Benigno Es Es El Hrestos Es Benigno Es Bondadoso Ipse Benignus Es Superingratos Et Malos Epitus Ajaristus Cae Ponerus Ponerus Es una palabra fuerte Porque es la que se utiliza incluso para referirse al perverso por excelencia Al perverso que es el demonio Gineste Oictirmones Oictirmon Oictirmon que es Oictirmon es el misericordioso Pero literalmente en sus raíces el que se compadece hasta las entrañas Gineste viene de ginomai Es el imperativo que se suele utilizar con el verbo ser o estar El verbo ser o estar no tiene imperativo propio Toma como imperativo Toma una especie de imperativo prestado Que es de ginomai Pero esto es afortunado porque se puede traducir Sed compasivos O sed de entrañas compasivas Más fuerte todavía porque Oictirmon es Se refiere a eso Es una compasión que brota en las entrañas Gineste Oictirmon es Volveos También se puede traducir así En tónica de convertirse Ginomai significa volverse Yo sé que gineste Es el imperativo propio del verbo imi O sea del verbo ser o estar Por eso está bien traducido Si se dice sed compasivos Kados go pater Oictirmon Estim Sed compasivos Como vuestro padre es compasivo Está bien Pero repito Gineste Que tiene ese origen en ginomai También tiene un sentido de transformación Volveos gente Con entrañas de compasión Así es un modo muy fuerte Traducir Volveos gente Con entrañas de compasión Que 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 bello es Que bello es Volveos gente Con entrañas de compasión Kazos Como Copatergimon Oictirmon Estim Como vuestro padre Es Compasivo Caimé crínete Ahí tenemos el verbo crino El verbo crino Es el verbo que se suele traducir por juzgar Tiene una serie de sentidos Entonces crino Pues significa Juzgar de muchas maneras De muchas maneras Significa juzgar Puede significar Juzgar una persona Juzgar una situación Tener una opinión Analizar un caso Y eso nos trae un problema Porque si Cristo dice Me crínete A ver ¿Qué está diciendo ahí con Me crínete? Me crínete Me crínete Es algo así como ¿Cómo qué? Si uno lo deja solamente como No juzguéis Queda en una ambigüedad Pavorosa Fíjese cómo en la iglesia actual Mucha gente se apoya En ese tipo de Interpretación Así simplista y ambigua Para decir No, nadie puede juzgarme Nadie puede juzgarme Y a veces es simpático Porque cuando uno señala Algo que está mal Públicamente mal Y gravemente mal Entonces otra persona Le dice a uno En redes sociales Por ejemplo Le dice a uno No juzgues Nelson La persona que me dice No juzgues Me está juzgando Ese es un callejón sin salida Ese es un callejón sin salida Entonces hay que entender De todas las acepciones De crino Cuál es la que cabe aquí Y el contexto nos lo da Recordemos que En la mentalidad semita Y en el genio De la lengua hebrea Que es pues la raíz De toda la sagrada escritura Pues tengamos en cuenta Que existe mucho Este paralelismo El hebreo se acostumbra A hablar en paralelo A decir las cosas Llamémoslo así Como dos veces Entonces aquí dice Me crinete Y luego dice Me katadikatzete Katadikatzete Resulta que Dikatzo Esta raíz que aparece aquí Dikatzo Es el oficio propio Del juez Dikayosine Es la justicia Dikatzo Es el oficio del juez Ah Eso ya es mucho más preciso Katadikatzo Katadikatzo Es sentencia Es pronunciar la sentencia Lanzar la sentencia Singularmente La sentencia negativa Es decir La condena Entonces El sentido aquí De crino Es Condenar Lo que está diciendo Cristo es No te apresures A condenar O mejor todavía No tomes El lugar Que solo le pertenece A Dios Que es el único Que puede salvar O condenar No tomes el lugar De Dios Condenando a la gente Eso es Lo que aparece aquí Si nosotros Dejamos El me crinete Así en general Y abstracto El me crinete En abstracto Significa No tengas ninguna opinión Y si te presentan Algo perverso No digas nada ¿Se puede concebir Que Cristo Nos estuviera enseñando Eso? Es mucho más Razonable Seguir la ley Del paralelismo Hebreo Para entender Me crinete En el sentido Paralelo a Me katadikatzete Es decir No Condeneis No tomes El lugar Del único Que puede juzgar Juzgar a la persona Declarar sentencia Sobre la persona Y por eso Dice aquí No condenéis Kai ume Katadikatzete Y no seréis Condenados Apoliuete Apoliuete Apoliuo mai Es perdonar Es soltar Entonces Apoliuete Voy a verificar aquí Porque no quiero equivocarme Estoy En el versículo Treinta y siete En el versículo Treinta y siete Entonces Apoliuete Viene del verbo Apoliuo Eso Corrijamos Antes lo dije mal Apoliuete Es Es soltar Que es uno de los verbos Que se utiliza Para referirse A perdonar Como Apoliuo Es Es soltar Es perdonar Perdonad Kai apoliuete Apoliuete No es esperar Algo a cambio O asegurar Algo a cambio Este dar Es muy grande Didote Kai Doce Setai El Min Dad Y se os Dará Metron Calón Una medida Metron Es la medida De ahí viene Por supuesto La palabra Metro Metron Calón Y luego Vienen una serie De participios Pepiesmenon Cesaleumenon Hiperexinomenon Esa es la medida Apretada Remesida Rebosante Dosusin Eiston Kolpon Himon Dosusin Darán Eiston Kolpon Himon Kolpon Es el regazo Literalmente es el regazo ¿Por qué? Porque mucha gente Especialmente mucha gente Pobre Cuando recibía un regalo Pues lo recibía En el regazo ¿Cierto? Tendía un poco Del manto Para recibir Para recibir Lo que le daban Entonces Dosusin Os darán Una medida Apretada Remesida Rebosante Y termina Cristo Diciendo Jogar Metron Metreite Antimetrecese Taigme La medida Bueno Metro Ahí está En sentido Hablativo Metreite Metro O metro Es La medida Con que medís Antimetrecese Taigme La utilizarán Con vosotros En resumen Este precioso Texto Nos está Mostrando Como es Dios Nos está Invitando A encontrar El camino De la verdadera Libertad Y nos está Enseñando Nos está Enseñando También A superar La simple Lógica De la transacción Para entrar De lleno En la lógica De la gratuidad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén A 그래도 De la prerean A De la O De la De la A De la A De la